Bienvenidos, en este video tutorial aprenderás a desinstalar el asistente de Microsoft Cortana, el mismo que viene preinstalado en Windows. Debo indicarles que este proceso es válido para Windows 10 y Windows 11. Para realizar este proceso es importante instalar previamente el programa Revo Uninstaller Pro. Teniendo en cuenta lo indicado, ejecutamos como administrador el programa Revo Uninstaller. Una vez que hemos ingresado al programa, nos dirigimos hasta el menú de la parte izquierda. Aquí tenemos varias opciones, seleccionamos Windows Apps. Y en la parte derecha se nos van a cargar varias aplicaciones y aquí buscamos Cortana. La seleccionamos y sobre esta aplicación damos clic derecho y seleccionamos Desinstalar. Luego nos aparece la siguiente ventana donde nos pregunta si estamos seguros de desinstalar el programa seleccionado. Aquí es muy importante desmarcar las dos casillas de Punto de Restauración y Copia de Seguridad. Luego damos clic en Continuar. A continuación nos aparece la siguiente ventana que nos indica que se está realizando el análisis y la desinstalación inicial. Luego damos clic en el botón Analizar para continuar con el proceso de desinstalación. A continuación me indica que hay elementos residuales del registro encontrados. Aquí damos clic en el botón Seleccionar todo. Luego damos clic en el botón Eliminar. Y damos clic en Sí para confirmar la eliminación. Y a partir de este momento ha quedado desinstalado en su totalidad el asistente de Microsoft Cortana. Como pueden ver lo buscamos y no está. También nos dirigimos hasta inicio de Windows. Y podemos ver que el programa no está en la lista de todas las aplicaciones. Si les ha servido no olviden suscribirse, darle like y compartir. Hasta un próximo videotutorial. ¡Suscríbete al canal!